Como parte del compromiso que tiene el Colegio de Contadores para la Erradicación de la Corrupción, el 30 de octubre se llevó a cabo el Tercer Foro Internacional de Prevención del Lavado de Dinero. Medularmente la intención de esta conversación, de esta plática, es también buscar canales de comunicación. Es la intención de mi administrador central buscar el acercamiento con los sujetos obligados, en este caso con el sector de los contadores, para ir de la mano revisando todos estos temas novedosos, como la guía de enfoque basado en riesgo, que como ya se comentó en la exposición anterior, de repente es complicado entenderlo y sobre todo que tanto la autoridad como los sujetos obligados entendamos lo mismo, que eso es medianamente importante. Recordemos que la recomendación número uno de las 40 recomendaciones precisamente habla del tema, y aquí el Gafi pone el ojo y dice, oye Sa, tienes que monitorear a tus sujetos obligados con un enfoque basado en riesgo. Nosotros precisamente lo que estamos haciendo en nuestras matrices de riesgo es jugar con toda esa información. Evidentemente si vemos a alguien que se acaba de adherir y que tiene la voluntad de cumplimiento, vamos a dejarlo que cumpla, vamos a dejarlo que se corrija, a pesar incluso de que ya hubo un ejercicio de programa de autoregularización y que no se adhirió. Pero esa es precisamente la intención, o sea, dejemos que se corrijan, dejemos que se cumplan, que se adhieran a este esquema y volteemos a aquellos que verdaderamente representan un riesgo. En el evento se habló de los logros obtenidos con la implementación de las recomendaciones de Gafi. Así como de los retos para el SAT en el fortalecimiento de los avisos de suspensión. Por otro lado, se comentó que la utilización de criptomonedas que no estén avaladas por el Banco de México y que sean utilizadas por entidades no financieras, serán consideradas como actividades vulnerables. El 9 de marzo del 2018 sale la tan famosa Ley Fintech, publicada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en la que se tocan temas como instituciones de tecnología financiera, entregas a instituciones de fondos de pago electrónico y además se toca durante un cierto capítulo todo el tema de activos virtuales que tenían que estar avalados o regulados por el Banco de México. Y cuando uno se mete a ver ahorita esta fracción 16 en el artículo 17, cuando se habla de criptomonedas o de activos virtuales, se va a dar cuenta que dice que un sujeto que se considere actividad vulnerable que opere con criptomonedas o activos virtuales va a ser el sujeto que no sea una entidad financiera y que opere con criptomonedas o actividades virtuales que no estén avaladas por el Banco de México. La ley pues es una ley federal, así como tendrán otros países, y Gafi da recomendaciones en un sentido estricto e internacional de lo que se está viviendo en ciertos gremios o sectores. Pero Gafi dice, debemos de promulgar y de recomendar que ya se colegialice toda la parte de educación financiera empezando por este tema tan novedoso y disruptivo como el tema de activos virtuales en materia de actividad vulnerable. Si nosotros empezamos con esta educación, no solamente hacia las entidades privadas o hacia las personas que trabajamos, sino también en el sector público, porque el sector público es el único que nos puede o limitar o marcar la pauta y el camino para que nosotros como entidad y como personas podamos realmente dar un servicio al país y a la población para poder ofrecer realmente una inclusión financiera real. Ya vimos cómo las actividades vulnerables, pues no hay una definición de lo que son las actividades vulnerables hoy por hoy, es por tipo de actividad, no es por personas, y es una lista cerrada, y ahí están. Y la fracción 11, prestación de servicios profesionales, abogados y contadores. Nos llega la carta de invitación, y nos preguntábamos, muchos contadores me preguntaban, ¿por qué llegó de la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables? ¿Quién no era de una facultad de la Administración General de Servicios al Contribuyente? Sí, tienes toda la razón, sí, pero antes el reglamento de la Ley Antilavado le establece facultades para integrar y mantener actualizado el padrón de personas, que es lo que ya explicó José. Si no soy actividad vulnerable, si soy contador, y no me ubico en ninguno de los supuestos de los incisos del ALE, de la fracción 11, ¿tendría que darme de alta? ¿Por qué los sentieron de alta varios sujetos? ¿Por miedo, por temor, por una sana práctica? Como decía, se decía hace rato, hay que tratar de cumplir con la ley. El desconocimiento nos llevó a este tipo de cosas, de la pobre señora, que no era actividad vulnerable, alguien las dio de alta y la metió en un gran problema. Por último, se dialogó sobre el papel de la UIF en el fortalecimiento del combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el nuevo sexenio.